Hola, soy Mónica Salaquet, Ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Los desafíos que tengo por delante es impulsar todo aquello que nos ayude a acceder a la igualdad de oportunidades y derechos, tanto para hombres y mujeres. ¿Y qué es ser un agente de cambio? Ser una persona que se atreve a impulsar transformaciones, en este caso para lograr la equidad. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Agentes de Cambio. Muy, muy, muy contenta, como siempre, porque a mí me encanta este espacio tan power y tan empoderador, sobre todo ahora que estamos en el especial de El Mes de la Mujer. Así que invitamos por primera vez a una mujer que ya había venido anteriormente, con la que compartimos, nos comunicamos, nos conectamos súper bien, pero ahora la elegimos también como una de las 10 mujeres WAP. Así que tengo el gusto de conversar nuevamente con la Ministra de la Mujer, Mónica Salaquet. Así que, bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, me encanta estar aquí, Maka, contigo. Y además agradecerte que nos ayudes a visibilizar, ¿no es cierto?, todas estas temáticas que son tan, tan relevantes para nosotras las mujeres y que, indudablemente, tenemos que empujar un cambio cultural y programas como el que tú lideras, ¿no es cierto?, nos ayudan a ese objetivo. Yo me siento súper privilegiada de generar este espacio, porque al inicio iban a ser solamente 12 capítulos. Dijimos, oye, invitábamos a hacer una temporada y empezó a venir tanta mujer power, tanta gente que impulsa iniciativas desde sus organizaciones, desde empresas, desde sus cargos, desde la sociedad civil, que fue como ya, hagamos más capítulos y más capítulos. Y así, y ya llevamos cerca de 40 mujeres. Ay, te felicito. Es que sabes que la mujer chilena es muy power. Bueno, hay muchas mujeres que son anónimas, quizás, silenciosas, no aparecen en los medios de comunicación, pero son grandes transformadoras, son grandes agentes de cambio dentro de su comunidad, dentro de la empresa, dirigentes sociales. La verdad que, así como tú has tenido la oportunidad a traer este programa, yo también he tenido la oportunidad de recorrer el país y me llena de emoción, de orgullo ser mujer chilena, porque cada vez que conozco a una de estas mujeres, como te digo, que están a lo largo de todo el país y que realmente con esa fuerza, esa resiliencia, porque nos cuestan las cosas a las mujeres. Pasa, sí. Pero yo creo que concuerdo contigo con lo de la garra y el empuje y la buena onda a veces, porque aunque sea todo más complejo, le podemos dar una vuelta. Por eso te invito ahora a jugar random. Bueno, tú ya has jugado antes. Las moradas tienen foco de género y las amarillas son ya preguntas más generales, así que tú puedes elegir y con eso vamos entrando en confianza para la entrevista. ¿Te parece? Ya, perfecto. Así que vamos a empezar. ¿La leo yo o la lee tú? Sí, sí, no, no, léela tú. ¿Qué consejo le darías a alguien de 10 años en este momento? Me imagino una niña de 10 años. Le diría que sueña alto, que hoy día no hay límite. Ella va a poder llegar a donde ella desea llegar, pero sí hay que ser constante. A veces hay que estar dispuesta a renunciar a ciertas cosas por lograr esos grandes sueños y la verdad que no acepte que alguien le ponga limitante. Creo que es bien importante, o sea, quizás generaciones como la mía crecimos en una educación donde estaba llena de estereotipos, de deber ser, de que esto no es para las niñas, esto es para los niños. Pero hoy día las futuras generaciones saben que no hay límite. Sí, yo creo que también sumado a eso está el acceso a la educación. Lamentablemente a raíz del COVID, la pandemia y todo, ha habido mucha deserción escolar, ¿cierto? ¿Por qué crees tú, y ese mensaje que le pudieras entregar a la gente, ¿por qué crees que es importante que las mujeres se sigan educando, sigan perseverando, que no abandonen sus estudios? Es tremendamente relevante este punto. La formación es esencial para abrirnos nuevas puertas y acceder a más oportunidades. Y la verdad es que duele cuando ves que muchas veces, y en nuestro país todavía sucede, mujeres renuncian a la posibilidad de seguir capacitándose o de estudiar por cumplir otras funciones que son importantes dentro del hogar. Pero que hoy día tenemos que entender que deben ser compartidas. Deben ser compartidas entre los distintos integrantes del hogar y no que exista un integrante que mayoritariamente sabemos, somos nosotras las mujeres las que tenemos que renunciar a esa posibilidad de desarrollo. Una sociedad que aspira a ser desarrollada tiene que garantizarle espacios a hombres y mujeres para poder tener un desarrollo integral. Y ese desarrollo indudablemente hoy día también va de la mano de tener los estudios, de acceder a la información, de actualizarte, por ejemplo, en algo que hoy día ya es parte de nuestra cotidianidad, el mundo digital. Sí, eso es vital. O sea, hay una gran brecha, pero también hay grandes oportunidades. Yo creo que es súper bueno trabajar en esa educación que no tenga estereotipos, pero que una cosa tiene que ver con lo que enseñan los profesores en los colegios, pero cómo madres y padres reforzamos eso en la casa. Tú lo acabas de decir. O sea, no le puedo educar a mi hija en la corresponsabilidad si no la ve dentro del hogar. ¿Verdad? Así es. Bueno, y eso es algo muy importante. Yo creo que para los padres y madres hoy día debemos darle las mismas oportunidades a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y así como estábamos, teníamos muy incorporado el chip de que tenemos que proteger a la niñita, también tenemos que educar a nuestros hijos hombres en el respeto. Creo que solo eso nos va a ayudar a poder caminar juntos, a que no sigamos percibiendo las mujeres, que nos vamos quedando un paso atrás por falta de acceso a la educación, o por roles, o por estereotipos, o por discriminaciones. Excelente. Yo creo que esta tarjeta da para mucho, mucho, mucho. Invito a sacar otra y ahí vamos a profundizar un poco también quizás en la contingencia, en lo que ha pasado últimamente. A ver, ¿qué dices? ¿Qué significa para ti diversidad? A ver, esta es una palabra que se utiliza mucho y que es un desafío enorme. Diversidad para mí es entender que cada uno, cada una de nosotros es un ser único. Y que acá no hay mejores ni peores, no hay los de categoría uno, los de categoría dos, o el ser diferente. No debiese ser un problema, sino que es una oportunidad para que como sociedad nos vayamos enriqueciendo. Y me refiero diferente porque muchas veces, sobre todo en Chile, nosotros tenemos una cultura que el cambio nos cuesta mucho, históricamente. Como que el status quo pareciera que nos acomoda como sociedad. Entonces, indudablemente, cuando hablamos de diversidad, para muchas personas les genera temor porque es algo desconocido, a lo cual no han estado muchas veces acostumbrados a relacionarse o aceptar que existe esa diversidad. Yo tuve, Maca, yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y creo que el gran valor que tiene esa sociedad es el respeto por la diversidad. Y es capitalizar la diversidad en beneficio de todos y todas. Sí, donde hablas acerca de religión, de etnias o lugares donde viven las personas, de culturas. Hoy, yo creo que es súper, súper, súper variado y que acá tampoco se vive tanto. O sea, la diversidad religiosa no es tal, no hay comunidades tan, tan, tan fuertes probablemente. Pero creo que, volviendo al tema de la diversidad y a raíz de este 8M tan diferente y tan distinto, y fue como tu primer 8M como ministra, ¿verdad? ¿Qué crees tú que es lo que sucedió con algunas organizaciones, por ejemplo, que se han estado uniendo para trabajar de forma más colaborativa? ¿Crees tú que va a ser esa tendencia para este año? De todas maneras, yo he visto que, como tú bien dices, muchas organizaciones se están juntando bajo un mismo paraguas, cada una con sus banderas, por decirlo así, porque siempre hay diferencias quizás en los énfasis. Pero al final estamos entendiendo las mujeres que si trabajamos unidas, si trabajamos alineadas, si trabajamos colaborativamente, vamos a poder dar pasos más rápidos. Porque, a ver, son tantos los desafíos que tenemos, son tantas las brechas todavía que existen en nuestra sociedad, que el dividirnos indudablemente nos quita fuerza y solamente el trabajar alineada nos va a permitir que estos cambios culturales tan demandados se trabajen con un sentido de urgencia. Así que creo, veo aquí una gran oportunidad. Yo he tenido la oportunidad también, por el cargo que tengo hoy día, de relacionarme con muchas agrupaciones de la sociedad civil, gente maravillosa. Sí, tremendamente comprometida desde una vocación profunda. Además, son los movimientos sociales los que en la historia de la humanidad han logrado que se generen estos cambios. Entonces, es muy importante que la sociedad civil esté fortalecida. Con algunos puedes tener más afinidad, con otros a lo mejor puedes tener ciertas diferencias, pero siempre tenemos que estar abiertos a generar los canales de diálogo. Un poco lo que hablábamos también de esa diversidad. La diversidad enriquece el debate. Nos da la oportunidad, ¿no es cierto?, de mirar desde otro prisma y entender que no hay muchas veces una sola verdad. Entonces, la verdad que esto que se está dando, de que los distintos movimientos y agrupaciones estén trabajando, porque ya hay uno, donde están 80, 80 agrupaciones. Unidas somos más, a mí siempre se me olvida, es como me van a retar, me van a retar porque estoy participando ahí. Unidas somos más, somos más. Creo que eso es una gran, y eso te demuestra que las mujeres estamos entendiendo. Sí, sí, claro. Esa fuerza es la que nos va a permitir empujar en la dirección que al final del día todas las mujeres, unas quizás lo vociferan más, otras lo viven de manera más silenciosa, pero todas queremos una sociedad donde exista igualdad de oportunidades, derechos y, por supuesto, también deberes. ¿Te parece, Mónica, si nos vamos a una pequeña pausa y profundizamos en lo que acabas de mencionar? ¿Cuáles son las diferentes oportunidades que se están abriendo, las políticas en las que ustedes también, como ministerio, están impulsando? Así que quédense acá en Agentes de Cambio y pronto volveremos con Mónica Salaque, ministra de la Mujer. Queremos conmemorar el Mes de la Mujer invitando a 10 mujeres guap que con tremendas historias se están transformando en artífices de un cambio cultural, derribando prejuicios, derribando brechas también, y se están convirtiendo poco a poco en tremendos agentes de cambio. ¡Gracias!